Proverbios 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño, y no tu boca, el ajeno, y no tus labios. Pesada es la piedra, y la arena pesa. Mas la ira del loco es más pesada que ambas cosas. Cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas, ¿quién parará delante de la envidia? Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El alma saciada desprecia el panal de miel, mas al alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Como el ave se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el incienso, alegran el corazón. Así la dulzura del amigo, con el consejo del alma. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Ni entres en casa de tu hermano, el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca, que el hermano lejano. Sé sabio hijo mío, y alegra mi corazón. Y tendré que responder al que me deshonrare. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que fió al extraño, y al que fió a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. El que la escondió, escondió el viento, porque el aceite en su mano derecha aclama. Hierro con hierro se agusa, y el hombre le da ánimo a su amigo. El que guarda la higuera, comerá su fruto, y el que guarda a su señor, será honrado. Como en agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. El seol y el infierno nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al loco en un mortero, entre granos de trigo a pizón majados, no se quitará de él su locura. Considera atentamente el rostro de tus ovejas. Pon tu corazón al ganado, porque las riquezas no son para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos son para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas.